Ubica en camioneta de los agresores de la senadora Ana Guevara en la Ciudad de México, Secretario General de Gobierno del Estado de México, José Manzur, adelanta que en las próximas horas habrá noticias claras sobre este hecho que no permanecerá impune. Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, asegura que su partido postulará en 2017 a las personas más honorables como candidatos a las gubernaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit. Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informa que la Judicatura Estatal ordenó la reapertura de la investigación contra su predecesor César Duarte. Secretaría de Comunicaciones y Transportes pone en marcha el operativo vacacional invierno 2016 en carreteras del país. Gobierno de la Ciudad de México coloca bono verde por mil millones de pesos en la Bolsa mexicana de valores para financiar proyectos sustentables, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.